Te lo juro, yo nada, no elijo ninguna cosa, ni ningún éxito, ni ninguna nada, ni ninguna que ser papá. Nada me da más satisfacciones en la vida y nada elegí más exprofeso. Esto medio me llegó de pedo y me metí. Ser padre lo elegí, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vez. Los que se pierden tiempo con los hijos no lo puedo entender, ¿sabes? ¿Sabes que no lo puedo entender? Y cuando te veo a vos, gordo, te conozco el PINÉ, conozco la patología, de un él tan chiquito, vos un tipo tan visceral, tan para afuera, que tengas que estar alerta totalmente a cada gestito, a cada cosa para poder conectar. Te juro, es muy emocionante, gordo, te lo digo de verdad. Pero no solo eso, el estar pendiente de cada detalle de toda la familia, ¿viste? A quién le falta un médico, hay que ir al dentista, esto, lo otro. Por ejemplo, en esta etapa de estos días, lo que ha hecho la madre, lo que ha hecho Fabiana por Antonito es realmente heroico. Qué bueno que lo diga. No salió de dentro de una habitación durante 15 días. Es más, salió y yo cuando teníamos que hacer cambio de guardia, porque ella necesitaba pegarse una ducha, ver el cielo y salía y estaba boleada porque vos estás en un ambiente, vamos a poner, ¿cuánto puede tener una habitación de un sanatorio? Cuatro por cuatro. Tu foco siempre va a ser cuatro metros. Sí, la cara. Entonces cuando salís y ves el cielo, te mareás. Entonces me decían, me voy a ir a una ducha. Y entonces me llamaba y me decía, me estoy demorando porque estoy mareada, no puedo llegar. Entonces, ¿viste? Y cuando yo no veía la hora, la verdad no veía la hora que volviera porque muchas veces Antonito me superaba. No sabía qué hacer. Se me paraba y se me ponía a saltar en la cama. ¿Viste? Y yo no sabía. Digo, yo soy el padre, lo tengo que controlar. Y el tipo me desbordaba. No veía la hora que volviera la madre porque si no volvía... Ese, ¿viste? Había ni con los enfermeros, doctor, infectólogo. No podíamos controlarlo porque es pura fibra. Y además, una cosa así, ya tiene ocho años, tiene fuerza. Ya no es fácil controlar. No es que, ¿viste? Cuando el chico lo agarrá. No, Antonito, hay que bancárselo. ¿Qué lo baja? ¿Qué lo tranquiliza mucho, 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 mucho? Bueno, la mamá... La música. La música. Porque tiene muy desarrollado el oído. Él, a ver, yo no digo... Digo que es una persona diferente, que hay que saber estimular. Yo encontré un instituto, el NOI, que queda en Flores, que ha evolucionado de manera maravillosa porque... ¿Cómo se llama, vamos a decirlo? NOI. NOI. NOI, que queda en la calle Varela al 400. Maravilloso, un personal bárbaro. Está bueno decirlo para padres que están, ¿viste? No, te digo, le enseñaron un montón de cosas, están trabajando el habla. Para mí el habla es fundamental. Y digo por qué. El habla es fundamental porque con el habla él te transmite su necesidad. Y vos le bajás la línea de lo que vos querés de él. De la otra manera, si él no entiende lo que vos... Terminás en una situación, él quiere hacer algo, salir al balcón y medio cuerpo para afuera. Le decís, no, ahí no podés estar. Y no lo entiende muchas veces. Y se pone nervioso y la situación cambia. Pero por eso, entonces... Comprender los no, los peligros, esas cosas de eso. No, pero yo por eso, yo trato, me pongo mirada a mirada, cara a cara, no, le digo. El no, él sabe que en lo que está haciendo está mal, lo percibe. Y con la música se baja. Sí, no, con la... Hoy me había mandado un clip para promocionar de rock y bueno, yo lo puse y él estaba tirado en un sofá y cuando giró, veo que estaba... Bailando. Y entonces digo, mirá el oído que tiene este pibe. Claro. Bien, bien. Qué lindo. Así que bueno. Bueno, Gordi, entonces tú, ¿qué semana tuviste, papá? ¿Qué semana? Y la que me espera, no te quiero decir. Ya comenzando mañana con el amigo Carbone. No, va a poner el rincón dos horas y después me va a hacer venir. Lo que has hecho con Aptra, Gordi, es enorme, es enorme. No renuncies. Me quedé un año, si Dios quiere, con todos los muchachos. No, no, no. ¿Qué te pasa, Barbie, cuando sentís todas estas cosas de padre, de los hijos, de Jamaica? No, yo los escuchaba a ustedes en modo padre, claro, yo padre tengo, tuve físicamente, pero no tuve la parte emocional y por eso a veces cuando los escuchas, como que cuando decís esta parte de que no entendés a una persona que tiene un hijo y no lo pueda disfrutar y que se haya perdido tiempo de ese hijo, es como, no la entiendo. Y hoy en día yo lo veo a Fernando con las hijas y hay como detalles que todavía no, o sea, no... Acompáñalo. Sí, obvio, siempre. Pero acompañalo en esa porque muchas veces los padres no podemos resolver cosas que tienen y una pareja atenta acompaña justamente... Sí, acompaño dentro de lo que yo también recibí, o sea, yo el tema del abrazo, el tema de que la hija le diga te amo a la mamá, yo no lo entendía, o al papá, no, nunca lo viví, no lo entiendo, no, es como algo muy... Que nunca lo sentí y por eso cuando los escucho a ustedes es como que me re emociona y digo, boludo, dale, o sea... Y para Fernando va a ser una experiencia diferente también, como Luis, digo, por la edad de él ya es padre, digamos, pero es otra etapa. Sí, pero yo hablo de padres, del mil, del... como decirle, boludo, te parece un montón de cosas por... Claro. Tal vez hoy en día lo entiendo porque es una enfermedad que tiene él, que es el alcohol, bueno, de chiquita no lo entendí, no lo entendía, pero nada, me re emociona escuchar de hombres, hablar así de una hija o de un hijo. ¡Gracias!